Y bueno, mi viejo fumaba y yo, chico, muy chico, agarré el encendedor, obviamente con el encendedor, dando vuelta por el patio de mi casa, agarré una pajita de ese quincho y bueno. ¿Comida favorita? Y el asado, el asado, el asado. En su gran mayoría obviamente es formación de familia, pero bueno, obviamente mi familia también es el club y eso se lo agradecemos siempre al club. Y bueno, de la mano del Capitán y de Manu Rios Vlar y de alguno de los chicos, salimos viernes y sábado, así que vamos a preferir por salir, vamos a preferir por salir, aprovechamos que no podemos salir los viernes y bueno. Hermosa empresa.